¿Quién va al balotaje? Voy a aclarar qué es eso, porque hay mucha gente que no sabe, está hablando de mucha puma de burro. Como escuché ahí, parece que está perdido. Y eso, ¿qué candidato a diputado? El hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández. Parece que no ha perdido nada, al lado de un político que sabe tanto como su papá, Leonel Fernández. Buenas noches, dígame usted. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? El Chichurrito, Luis Abinader. Luis Abinader, ¿de dónde me habla? Me dicen de dónde me habla siempre. Me hablan fuerte, como lo que son. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? Luis Abinader. Ahí está. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? Luis Abinader, se va de una vez. ¿De qué parte es de Tenares? Me fico en la otra. Bueno, ¿cómo me habla? ¿De qué parte es de Tenares? Sánchez 24. Sánchez 24. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? El cambio. El cambio. Ahí está, Luis. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? 50 llamadas. Ahí está, me capito. San Francisco, San Martín. Luis Abinader. Ahí está. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? El Emitter Bay. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? El presidente de la república. No le entendí nada. Cuando se te pasa su app, el rumbo, me llama otra vez que no entendí la voz que estropajosa. Dígame usted, ¿de dónde me habla? El Emitter Bay. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? Luis Abinader. Muy bien. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? Luis Abinader. ¿De dónde me habla? Luis Abinader. ¿De dónde me habla? La calle Castillo. De la Guasuma. Luis Abinader. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? El Esterlo Maestro, Reinaldo de Jesús, Luis Abinader. Yo a la Franca. Buenas noches, ¿de dónde me habla? Buenas noches, el Esterlo Maestro. ¿De dónde? El Cirolillo. El Cirolillo. ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? Luis Abinader. Ahí está. Buenas noches, dígame usted, ¿quién cree que gane la primera vuelta? Gonzalo Castillo. ¿De dónde me habla, señor? De la dos, señor. Ahí está, Gonzalo este. Buenas noches, dígame usted, señor. Adelante. Adiós. Dígame, señor, le escucho, rapidito. Adiós, adiós. Adiós, dígame, 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 dígame. ¿De dónde me habla? De nada, de nada. De nada. Ahí está, muy bien. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Dígame usted, ¿de dónde me habla? ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? Ahí está. Buenas noches, ¿de dónde me habla? ¿Quién usted cree que gane la primera vuelta? De Sánchez, Luis Abinader. De Sánchez. Ahí está. Dígame usted, dama. Por lo nuevo, Luis Abinader. Buenas noches, ¿de dónde me habla? Desde las Guaranas. De Sánchez, de Limón de Samaná. Limón de Samaná, dígame. Muy bien, dígame, jovencita de las Guaranas, ¿por quién? Muy bien, a ver. Muy bien, ¿y usted? ¿De dónde me habla? Me fijo cómo está aquí. Buenas noches, dígame usted, ¿de dónde me habla? De San Maitín. Muy bien, ¿y de dónde me habla? También tomó este celular, que no me cabe el otro celular en la mano. Sería difícil. Dígame usted. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora. A ver cómo lo hago. Guaraguá, por Luis. Guaraguá, por Luis. ¿Y usted, de dónde me habla? De Arroyo Barril. Arroyo Barril. A Arroyo Barril. ¿Y usted, de dónde me habla, José Sánchez? ¿Y usted, de dónde me habla? ¿De dónde me habla usted? Jesucristo, ayúdame. ¿De dónde me habla usted? De la Guardia de Sabinader. Muy bien, ¿de dónde me habla usted? Buena. Dígame, dama. Dígame, dama. ¿De dónde me habla? ¿De dónde me habla usted? Luego, Gonzalo. ¿De dónde me habla usted? De San Francisco. De San Francisco, muy bien. ¿De dónde me habla usted? Luis, de los limones de pigmenté. De los limones de pigmenté. ¿De dónde me habla usted? ¿De dónde me habla usted? De la Guardia de Sabinader. Dígame, dama. Sí, de el Capacito. ¿Por quién? Luis, de la Guardia de Sabinader. Muy bien, ¿y usted, señor? ¿De dónde me habla? De Madeja, hermano, de Madeja. ¿Madeja por quién? Por Noé, por Noé. Le dejó la vuelta por Noé. Ahí está. ¿Y usted por quién? Dígame, buenas noches. Reforma por Luis Sánchez. ¿Y usted por quién? ¿Cuánto van? Por Luis, por Noé. Se lo aprevo. De 10.50. No quiero más para poder poner las otras informaciones. Si hay una segunda vuelta, le hacemos ahorita. Creo que no sea necesario. ¿Y usted de dónde y por quién? Con Chris Eri. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Luis Abinader. ¿De dónde me habla, joven? De San Francisco. Siempre dígame ese toro, amor, para yo saber, porque después voy a llamar de un mismo número, ¿me entiende? Para que no se pongan bravito. ¿De dónde me habla usted? Buenas noches. ¿Cuánto van? Y ahora no sé cómo Luis Abinader. Ahí está la otra más. Dígame usted, ¿de dónde y por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Falta 10 llamaditas, 10 ya. ¿De dónde y por quién? Gonzalo de Aguayo. ¿De dónde y por quién? ¿Por quién? De grande Senubi. ¿De dónde y por quién? Francisco Bureña de Tenare, Luis Abinader. Francisco Bureña de Tenare, Luis Abinader. ¿De dónde y por quién? Sí, Juvena de Sánchez, Luis Abinader. Ahí está. San Francisco Macorís. ¿De qué parte? De Macorís. San Francisco Macorís. ¿De qué parte de Macorís? ¿De qué parte de Macorís? ¿De qué parte de Macorís? Buenas noches. Dígame. Buenas. Buenas, señora. De los maestros, Luis Abinader. ¿De dónde y por quién? Buenas noches. Sí. Buenas noches. De Villa Arriba, por Luis Abinader. Ahí está. Mira, tú me llamaste a ese número ya. Te voy a llamar por Gonzalo. Ya tú no me puedes llamar otra vez. ¿Me entiendes? Mira, ahí está tu foto. Eso es cuando tú llamas por Gonzalo. Y ahí está tu número. ¿Te das cuenta? Tú tienes que ser inteligente. No puedes sesgar los datos. Para que ustedes entiendan que yo me doy cuenta de todo aquí. Yo les dejo pasar algunas, no todas. Buenas noches. ¿De dónde y por quién? Rapidito. Pasé la otra. ¿De dónde y por quién? Ahí está. Andrés Acosta de los Estados Unidos, aquí a través de nuestro Messenger. Bien. ¿De dónde y por quién? De De Sánchez. ¿Por quién? De De Sánchez. Fabi Gale. ¿De dónde y por quién? De Villao, por Gonzalo. De Villao, por Gonzalo. Así que me gusta. ¿De dónde y por quién última? ¿Por quién? Por Luis. Por Luis. Ahí está. Muy bien. Terminamos. Vamos, señor director, a cumplir los compromisos de publicidad. Y lavo el numerito de dónde nos llamaron en un momentito. No sé si no me van de ahí.